Hola, hola y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo videotutorial. Hoy es una colaboración con el grupo de adictas navideñas, ¿vale? Os dejaré por aquí arriba el vídeo de la introducción. Entonces yo lo que he hecho ha sido esta portada, pero la sorpresa viene aquí, veréis. Es una tarjeta pop-up. Así que nada, si queréis saber cómo la he hecho os dejo el vídeo a continuación. Por cierto, hay una crítica que he hecho hacia los sellos y los recortes que he estado utilizando porque no me parece que vayan muy bien. ¡Mira, solecito! Pues nada, con este buen ambiente os dejo con el vídeo, ¿vale? Un besito muy muy grande. Mira, se ve además la sombrita de que le he puesto un poquito de relieve. ¡Hasta ahora! Vale, para esta tarjeta pop-up vamos a usar una tarjeta de 10x15 que se abre así hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer va a ser decorar la parte interna y voy a hacer una técnica que se llama embossed resist, que viene siendo hacer embossing y luego que se ponga la tinta encima y se vean los... se vea que el embossing es blanco y toda la tinta de fondo, ¿vale? Entonces, para ello lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a coger el material de embossing, ¿vale? Voy a dar bien con la bolsita de polvos antiestáticos. Si te has perdido el vídeo por aquí en la esquina te dejo como se hace, es muy sencillo. Yo este lo he hecho casero, ¿vale? Voy a aprovechar y también os digo que si le dais un poquito al folio donde va a caer el embossing luego es más fácil de retirarlo, ¿vale? Sabéis que siempre se quedan como unas gotitas de embossing. Pues bien, yo voy a coger mi bloque de acrílico, voy a coger los copitos de nieve de aquí. Me encanta cuando ponen así. Esto es una de las cosas que no me gusta. Y aprovecho ya y os lo cuento. Mirad, cuando ponen aquí el pegamento para pegar los die-cut, esto se queda pegado, pero es que veréis, no consigo llegar con la mano, entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a meter algo un poco más largo, voy a abrir y voy a ir despegando poco a poco como malamente pueda. Si me rompe la bolsa se me ha roto, pero es que no lo veo nada práctico. O sea, poner menos pegamento a veces menos es más. Para todo este daica yo ahora pierdo aquí un montón de tiempo en intentar despegar todo esto. Y aparte que he puesto un montón. ¿Vale? Esto seguro si hago una de churritos del scrap, esto seguro debajo. O sea, esto seguro debajo. Bueno, después de esta odisea, para ponerlo, y voy a coger otro de lo que voy a hacer. Voy a poner aquí el co... Voy a poner primero esas dos grandes. ¡Vamos! 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 Voy a poner el blanco o el transparente, el que queráis o el que tengáis, ¿vale? Cualquiera de los dos os va a ir bien, puesto que el fondo de la cartulina es blanco. Si hubierais cogido otro color... Bueno, que sepáis que si alguien viaja a Estados Unidos y me quiere traer los... los de café estos así grandotes para que me evite todo esto de poner los polvos por todos los sitios, la verdad que estaría genial, ¿eh? Y quedaría una cosa así con el brillo, no sé si se ve ahí un poco... Sí, se ve ahí un poquito el brillo. Vale, vamos a poner las tintas. Vale, voy a poner un poquito de washi tape y siempre viene bien ponerle un poco en alguna parte de nuestra piel o del pantalón vaquero o de algún sitio, ¿vale? Que no tenga tampoco muchos hilos, como puede ser un jersey de algodón gordito. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlo aquí justo en la raya. Para luego poder despegarlo bien, trabajar con él pegado a la mesa de trabajo, ¿vale? Pues bien, yo voy a coger mi brocha, que es lo que más me gusta. Tengo aquí un pañito para limpiarla después. Vale, y lo que voy a hacer va a ser con estos colores. ¿Dónde está el otro? Creo que le voy a poner estos tres para este golpe, que hacen también invierno y nieve, ¿vale? Entonces, voy a ir dando manchas, ¿vale? Un poquito los voy a dejar aquí al lado y así veis de cada color. Seguramente lo paséis rápido porque simplemente es aplicar aquí. Y ir dando un poco manchas por donde vosotros y vosotras queráis, ¿vale? Para cambiar de color, quitamos un color y vamos a aplicar el siguiente. ¡Gracias! 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 y ya que lo tengamos hecho vamos a recoger las tintas, vamos a limpiar y vamos a quitar el exceso de tinta de los copitos de nieve que hemos hecho blancos y simplemente vamos a ¿veis? vamos a sacar a la luz vamos a quitar la tinta que había encima del color blanco y se van a quedar así de chulos ah que bien este es otro de los que van al revés mira verás como si verás como si míralo veréis de chapuzas porque el sello no venía el sello y el tie cap no venían bien hechos salen chapuzas veréis lo que me ha pasado veréis lo que me ha pasado que ni por un lado ni por el otro lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a troquelar uno en blanco voy a troquelar uno en blanco porque esto no vale voy a troquelar uno en blanco y luego voy a poner la tinta encima a ver que tal porque lo tenía pensado digo bueno le pongo así un poquito de relieve vale y sale un poco más más rígido además yo entonces no me va a venir mal pero nada esto no vale así que voy a recortar uno directamente y luego ponerle la tinta encima a ver si así sale mejor vamos a probar con el segundo yo creo que este lo voy a pegar encima de este que ha salido mejor y así tenemos un poquito más de relieve bien yo lo que quiero es esconder este reno vale aquí en la burbuja entonces lo que voy a hacer va a ser doblar la parte de abajo y un poquitín la parte de arriba para tener zona donde pegarlo y que no se note la zona de pegamento entonces cogemos un poquitín por debajo y doblamos vale como veis lo voy a poner aquí justito justito al borde vale sin tener que llegar hasta el final y luego de aquí vamos a doblar igual de aquí nos hace falta un poquitín vale tiene unos cortes con los cuales iría aquí justo justo vale y de aquí voy a cortar hasta aquí hasta la línea para luego hacerla así como una lengüeta vale entonces lo voy a empezar a pasar por aquí ya que esto está doblado y no me lo voy a cortar voy a meterlo en la máquina de recorte por aquí en este sentido sin llegar hasta el final vale ahora lo vais a ver mejor cuando lo traiga recortado vale pues de aquí lo que he hecho ha sido pasarlo hasta esta zona de aquí vale como veis y con la tijera voy a terminar de recortar y aquí debajo doblado para poder pegarlo detrás vale con la tijera pequeñita lo que voy a hacer lo que voy a hacer va a ser con uno que ya tengo aquí preparado en blanco voy a ponerlo aquí detrás para terminar voy a hacer mi figura el objetivo es hacerle simplemente así una pestañita todo él vale luego esos dos piquitos se los quitaría igual que este de aquí vale tendríamos nuestra bolita de nieve como si fuera realmente con el efecto de de bolita de nieve vale ¿ves la diferencia entre uno y otro? ay me gusta más así vamos a decorar un poquito estos copitos de nieve ¿qué haces? poniendo copitos de nieve hijo hay pintas al encho pinto las esquinitas solo vale ya tengo aquí hecho en relieve en en color azul una tarjeta de 10x15 con la ventana en medio me gusta porque parecen los copitos de nieve entonces le voy a poner aquí este sello con tinta VersaMark y un poquito de un bolso y un blanco entonces yo de aquí voy a echarle bien tengo aquí la hoja de antes también de embossing blanco con lo cual junto bien que nos quede así centradito apretamos un poco y ahora vamos a poner embossing blanco carina o se Música Música Vale, ya tengo hecha la portada que ahora la voy a pegar Que no está pegada todavía Tengo la base Uy, pues me ha normal que me ha dado por abrirlo De aquí, vale Y lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a poner de aquí las marcas Para hacer cuadrados y que cuando yo lo abra Se me haga el efecto pop-up Vale, entonces sería esto aquí Y vamos a ir doblando esto Esta es de una pulgada y un cuarto Entonces lo que voy a hacer es ir marcando A la media pulgada A la pulgada y media A las dos Y a las tres pulgadas Y luego tres y media La primera hecha Para que así cuando haga el efecto De doblar y de plegar Haga el efecto de pop-up Vale, vamos a hacer otra un poquitín más grande Veréis Vamos a dejar igual Medio de alto Pero también vamos a hacer una pulgada y media Con lo cual haga dos Media pulgada Y aquí hemos dicho que es una pulgada y media Con lo cual media y una al cuatro Media Entonces tendríamos las medidas A la media pulgada A las dos pulgadas Dos pulgadas y media Cuatro pulgadas y cuatro pulgadas y media Entonces tendríamos uno que va a quedar Más cercano Y otro que va a quedar un poquitín más detrás ¿Vale? Vamos a pasar a la acción Esto lo voy a dejar para lo último Entonces Yo quiero que quede uno aquí cerquita Y otro un poquito más retirado ¿Vale? Con lo cual Voy a echar pegamento En estas dos solapitas Para pegarlas Lo primero Vamos a cerrar los dos cuadrados ¿Vale? Vamos a pegar la superficie grande Vamos a pegar esta otra Pegamos las dos pestañitas ¡Gracias! Bueno pues aquí tendríamos ya la tarjeta terminada Quedaría una cosita así Me encanta como ha quedado Pop pop ¿Vale? Con distintas maneras de presentar los copos de nieve Así que nada Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí Sois unos campeones y unas campeonas Si os quiere muchísimo Un besazo muy muy grande Y nos vemos pronto en el próximo vídeo ¡Adiós!